No, no puedes vivir con la sensación de seguridad. Todo el mundo se conoce, todo el mundo se cae. En el mundo árabe vemos que hay una población muy grande, un colectivo LGTBI, que está siendo pisoteado sus derechos. Y hay que saber, es una nota árabe, un hiver árabe, esperamos bien que esto llegue el año. La revolución no ha terminado. En Túnez tuvimos la suerte de poder participar en las manifestaciones que iban contra el gobierno y contra esa falta de sintonía a la hora de promulgar unas leyes que protegieran, no solamente a la colectiva LGTBI, por supuesto, sino a la sociedad en general. Todo el mundo se conoce, todo el mundo se cae. El mundo guía y se cae.